... Bueno, yo pienso que la mujer, bueno, pero al igual que los hombres... ...siempre podemos aportar muchísimas cosas... ...en el caso de ser mujer, quizás pues esa cercanía... ...que nosotras podemos empatizar más a lo mejor con otras mujeres... ...que antes al no estar la mujer en el cuerpo... ...pues también hay compañeros que empatizan... ...pero digamos que nos podemos entender en ciertas cosas... ...porque ya que nosotros tenemos ciertas características... ...como puede ser pasar por un proceso de maternidad... ...pues digamos que esa empatía siempre se nota más... ...cuando es entre mujeres. Otra visión, otra forma de ver la sociedad... ...de enfocar los problemas... ...cualquier riqueza, cualquier aportación que pueda... ...que pueda hacer cualquier persona... ...siempre va a enriquecer la institución... ...y las mujeres podemos aportar otra forma de hacer... ...otra forma de trabajar... ...que indudablemente va a enriquecer a la Guardia Civil... ...la Guardia Civil no es solo una Guardia Civil, somos muchos. La mujer en la Guardia Civil ha aportado sensibilidad... ...ha aportado operatividad, ha aportado empatía... ...ha aportado una sonrisa, por qué no decirlo... ...ha aportado cercanía a la sociedad... ...ha aportado muchas cosas que son buenas... ...y han sido positivas para la Guardia Civil... ...eso no significa que el hombre en la Guardia Civil... ...no haya aportado todas estas cosas... ...pero ha dado un plus interesante y muy importante. La mujer le ha dado un aire fresco a la institución... ...y creo que ha cambiado la visión del ciudadano... ...con respecto a la Guardia Civil desde la entrada de la mujer. Debería de aportar normalidad... ...igual que en cualquier otro trabajo... ...que no fuese algo de... ...pues mira una mujer, Guardia Civil... ...lleva el casco, lleva una coleta... ...no, no, debería de ser normal... ...una mujer, igual que un hombre... ...aquí o en cualquier otro sitio. Creo que le ha aportado sacrificio... ...trabajo, dedicación y una imagen renovada. También la labor que ha podido ejercer... ...de cara a esas víctimas... ...como son mujeres y niños mates protegidos... ...le ha aportado una calidad laboral... ...que antes no se contaba... ...al igual que le ha acercado al pueblo, a la ciudadanía. La mujer principalmente ha aportado... ...a la Guardia Civil diversidad... ...y diversidad que es, pues diversidad es... ...flexibilidad, respeto, unión... ...mejora en la toma de decisiones... ...participación, una mayor participación... ...ahora somos un reflejo de la sociedad... ...que antes no lo éramos porque nos faltaba... ...la mitad de la sociedad... ...ahora no, ahora ya la Guardia Civil... ...se puede decir que es más completa... ...y es un fiel reflejo de lo que tenemos... ...de lo que tenemos fuera en la calle... ...ha aportado también, ha mejorado... ...la marca propia de la Guardia Civil... ...la reputación corporativa... ...yo creo que siempre, en todo caso... ...la mujer completa la Guardia Civil. Bueno, pues yo pienso que la mujer... ...ha aportado a la Guardia Civil... ...lo mismo que un hombre, ¿no?... ...porque hoy en día todos los trabajos... ...y todas las especialidades que existen en la Guardia Civil... ...las mujeres las podemos realizar... ...sin ningún tipo de trabas, ¿no?... ...estamos totalmente preparadas... ...y en ese aspecto no hay distinción... ...sí es verdad... ...que a veces ejecutamos... ...de distinta manera o de distinta forma... ...y en ese aspecto sí es verdad... ...que la sociedad a veces demanda... ...la presencia de una mujer... ...como por ejemplo en el caso de... ...de violencia de género, ¿no?... ...que el trabajo lo hacemos igual... ...hombres y mujeres, ¿no?... ...pero si es verdad que la mujer... ...se siente, o algunas se sienten... ...más seguras, ¿no?... ...o se abren más, ¿no?... ...cuando les está atendiendo... ...una mujer, ¿no?... ...entonces en determinados aspectos... ...pues hemos aportado variedad... ...que la sociedad en un momento determinado... ...pues pueda elegir con quién se siente... ...más a gusto, ¿no?... ...pues seguramente que... ...a ver, la mujer... ...lo que haya aportado... ...imagino que habrán tenido que... ...luchar lo suyo para que se nos reconociera... ...a día... ...día a día... ...y año tras año y... ...y tal... ...que somos totalmente válidas para estar aquí... ...que... ...esa igualdad que siempre se lucha... ...yo la... ...la veo conseguida... ...y que... ...no sé... ...creo que... ...como... ...pues... ...a ver si una mujer... ...tiene un problema... ...que sea un poquito delicado... ...y tiene de frente a otra mujer... ...que pueda ayudarla... ...comprenderla... ...tener esa sensibilidad... ...que podemos llegar a sentir por ellas... ...pues... ...se sentirían incluso... ...a lo mejor más... ...más seguras. La Guardia Civil... ...la mujer ha aportado... ...simplemente el hecho de... ...lo más importante que era... ...que el hecho de que limitaran... ...a un sector... ...de la población... ...yo creo que considero... ...que estaban perdiendo... ...a gente... ...que a lo mejor sería muy buena aquí... ...y limitar... ...a ciertas personas... ...por el hecho de ser mujer... ...lo veo muy inconveniente... ...luego también creo que... ...es muy importante... ...que la mujer esté... ...porque... ...en cierto modo... ...se ve... ...de alguna manera... ...como... ...en aspectos de violencia de género... ...si te llega... ...a un cuartel... ...una víctima de violencia de género... ...creo que a lo mejor... ...muchas mujeres... ...se sentirán mejor con... ...a la hora de expresar... ...lo que le ha sucedido... ...con una mujer. Yo creo que otros puntos de vista... ...diferentes... ...en todos los ámbitos... ...yo creo que... ...tanto hombre como mujer... ...una misma situación... ...la vimos de forma diferente... ...y esa otra perspectiva... ...creo que para todos... ...viene bien... ...hay determinados colectivos... ...de la sociedad... ...sobre todo cuando una mujer... ...presenta una denuncia... ...cuando... ...son temas con niños... ...se sienten mucho más cómodos... ...cuando ven a otra mujer... ...al otro lado... ...tomándole la denuncia... ...que si ven a un hombre... ...creo que... ...sobre todo las mujeres... ...se sienten mucho más cómodas... ...a la hora de abrirse... ...de hablar contigo... ...o dan... ...tienen más confianza... ...que si fuera con un compañero... ...creo que aportamos... ...otro punto... ...de vista... ...tenemos otra forma... ...de hacer las cosas... ...no es mejor ni peor... ...tenemos otra forma... ...de hacer las cosas... ...y creo que nos complementamos... ...bueno la verdad que... ...con esta pregunta... ...no estoy... ...no estoy muy de acuerdo... ...no considero que una mujer... ...aporte o... ...tenga que aportar menos cosas... ...yo creo que no es la mujer... ...la persona... ...y todas las personas... ...pueden aportar algo distinto... ...a la Guardia Civil... ...independientemente del sexo que sea... ...yo creo que todos somos complementarios... ...y todos tenemos algo que aportar... ...la mujer a la Guardia Civil... ...yo creo que ha aportado... ...una forma más íntima... ...en algunos casos... ...concretos y específicos... ...como pueden ser... ...la violencia de género... ...el maltrato a niños... ...el maltrato en ámbito familiar... ...ahí siempre nosotras... ...tenemos un punto más... ...de complicidad con la víctima... ...de saber más o menos... ...cómo actuar más profundamente... ...a nivel del servicio... ...creo que... ...poco... ...porque creo que... ...tanto hombres como mujeres... ...son muy eficientes en nuestro servicio... ...así que en eso no hay quejas... ...pero sí que para ciertos trabajos... ...o para tratar con ciertos delitos... ...la mujer da una cara más amable... ...más... ...que el... ...que el perjudicado... ...se puede sentir más cómodo al denunciar... ...como si es en el caso de las mujeres... ...maltratadas... ...los niños... ...trata de seres humanos... ...cosas así... ...yo creo que dulcifica mucho... ...para... ...para el trato a la mujer... ...la mujer a la Guardia Civil... ...ha aportado unos valores... ...que han demostrado... ...y demuestran... ...que no solamente eran necesarios... ...sino que han servido... ...para mejorar lo que había... ...eh... ...sin duda la perspectiva... ...el punto de vista... ...desde que... ...el cual vemos las mujeres... ...o afrontamos los problemas... ...tenemos que tomar las decisiones... ...eh... ...generamos esas relaciones... ...con nuestro entorno... ...son... ...totalmente diferentes... ...a las que... ...pueda utilizar o emplear un... ...un hombre... ...y yo creo que ha beneficiado... ...enormemente a... ...a la institución... ...eh... ...en todos los sentidos. ...